En efecto, el Andalus era algo más que una provincia rica, riquísima. Era una tierra de promisión. Y muchísimos musulmanes de diversa procedencia, de variada índole, llegaron a la península ibérica dispuestos a asentar todo, todo un imperio. Y los Omeya, ese linaje espléndido proveniente de Damasco, con ese único superviviente después de la masacre a cargo de los Abásidas, los Omeya implantaron en el Mirato. Pero no todos los tiempos, no todos los años, fueron de bonanza. A finales del siglo IX, hubo serias discrepancias, hubo variados tumultos. Las marcas, las fronteras que se prefijaron en el Andalus, daban síntomas de desgregación, de autonomía. Los reinos de Taizas, planeaban en el horizonte musulmán, en la península ibérica. Aquellas marcas o fronteras estaban bien delimitadas por las ciudades. Zaragoza en el norte, Toledo en el centro, y Mérida en el sur. Hubo un gobernante llamado Abdalá, que tuvo que ceder los trastos tras su fallecimiento a un nieto. Y ese nieto estaba llamado a ser el más grande gobernante del Andalus. Nacido en el año 891. Vino al mundo, en Córdoba. La gran capital del Emirato. Llamada a ser también capital del futuro califato. El artífice de todo ello, Abderramán III. Inminente príncipe de los creyentes. Brazo armado del Islam. Gobernante luminoso, que recibiría el respeto de todos los reinos norteños cristianos. Nada se hizo, nada avanzó, sin el consentimiento de Abderramán III. El más poderoso. Aquel que pasó a la historia como al-Nasir, Lidín Alad. Y es una historia muy frecuente en este tiempo de reconquista, en estos 780 años de constante trasiego, refriega, racia y aceifa. Hijo de musulmán, pero también hijo de vascona. Y es que a los Omeya les gustaban mucho las mujeres del norte. Mujeres rubias, de ojos azules, que ni más ni menos eran como ellos. Los Omeya eran rubios, de ojos azules. En aquellos aremes reales de Córdoba, pues vivían muchísimas doncellas, muchísimas mujeres provenientes del norte peninsular. Los Omeya las hicieron sus favoritas. Las convirtieron en favoritas. Y de ellas nacieron muchísimos emires y califas. Mudda era la madre de Abderramán III. y supo inculcar a su hijo el amor por la tierra, el amor y la fidelidad a su linaje. Abderramán III era corpulento, tenía ojos azules oscuros y su pelo rubio era teñido constantemente de negro para infundir mayor respeto, mayor seriedad hacia sus súbditos. Fue un hombre justo, ecuánime y que tuvo que reclutar un inmenso ejército de mercenarios eslavos, bereberes, gentes del Islam para poder someter esas marcas fronterizas, esas marcas del norte, centro y sur. En aquel tiempo las ciudades se querían segregar, se querían separar. Eran momentos de corrupción para el Andalus. La burocracia no funcionaba, la recaudación de impuestos muchísimo menos. Nadie quería pagar al poder central. Los ejércitos de Abderramán III se enseñorearon de aquel territorio e hicieron que la media luna sufriera el respeto debido. Tras sojuzgar a los irredentos, Al-Andalus vivió un tiempo de prosperidad. Abderramán III, gran amante como toda su familia de la cultura, quiso que Córdoba fuera la vida la capital más luminosa del occidente europeo. En ese tiempo, la Córdoba casi califal, a punto de ser califal, empezó a ver cómo se incrementaba su población. Se llegó a rozar el medio millón de habitantes. Decir eso significaba decir que era la ciudad más importante de Europa. Una capital espléndida, bellísima, donde se levantaron más de 3.000 mezquitas, donde existían bibliotecas públicas, una red muy saneada de baños públicos también. Abderramán III pretendió y lo consiguió tener la mejor medicina del momento. Los médicos ejercían como cirujanos y curaban muchísimas enfermedades hasta entonces incurables. Los filósofos debatían, los arquitectos construían, todos los gremios participaban en el florecimiento de aquella ciudad. Un siglo décimo luminoso. Abderramán III había llegado al poder con tan solo 21 años, en ese año 912. Pero en todo el tiempo en el que pudo gobernar al Andalus, la verdad es que Córdoba no dejó de crecer, no dejó de ser bella. Y llegó el momento de las relaciones internacionales y los embajadores andalusíes hablaron con el gran rey germano Otón I o con el inmenso Constantino VII de Bizancio. Al Andalus también consiguió la mayor expansión territorial y es que el poder de una secta fanática, los fatimíes surgidos en Túnez, en la actual Túnez, eran un serio peligro, se habían convertido en un gravísimo peligro para el Andalus. Abderramán III organizó una expedición punitiva contra los territorios norteafricanos. De ese modo fue conquistando ciudades como Ceuta, Melilla, esto ocurría en el 927, en el 931, también Tánger. Y en medio de toda esta ofensiva, Abderramán tomó la decisión más importante de su vida. la de autoproclamarse califa. Corre el año de 929. Abderramán III pasará a la historia como el primer califa del Andalus. El príncipe de los creyentes, el brazo armado del Islam. Su poder era conocido en toda Europa. y también su determinación. Porque no faltaron a lo largo de sus años de gobierno las oportunas racias verianiegas sobre los reinos cristianos. En 920, por ejemplo, obtuvo una inmensa victoria, una gran victoria en Navarra, en Valdejunquera. Allí, los ejércitos cristianos fueron diezmados por las tropas del Islam. Pero también sufrió reveses militares. Fue el caso en 939 de la célebre batalla de Simancas, la primera gran victoria de los ejércitos cristianos en la reconquista. Abderramán III, que iba al frente de las tropas, decidió, en ese momento, no volver a encabezar ninguna expedición militar contra los cristianos. La derrota de Simancas fue humillante para él y ajustició, ejecutó a decenas de oficiales a los que culpó de desidia, a los que culpó de desorganización, de falta de estrategia y táctica en esa batalla contra los cristianos. Lo cierto es que los reinos norteños cobraron muchísima moral tras esa decisiva victoria de Simancas. Aún así, Abderramán III, era admirado, respetado y recibía el vasallaje de esos reinos cristianos que, por otra parte, tanto le odiaban. Ya os digo que no se tomaba ni una sola decisión en la península ibérica, no se tomaba ni una sola decisión sin contar con el beneplácito de Abderramán III. En 936, dio un paso fundamental a la hora de fomentar la cultura hispana. Tras haber embellecido Córdoba, rindió homenaje a su favorita, a Zarath. En 1010, después los almorávides y luego el espolio continuado durante siglos, acabaron con Medina Zahara. Pero nos queda el recuerdo, el recuerdo de aquella ilusión. El recuerdo por engrandecer al Andalus del califa Abderramán III. El primero de su linaje que alcanzó ese grado. Por desgracia, para los Omeya, el califato apenas perduraría un siglo. Ya sabemos que a principios del XI llegaron los reinos de Taifas y con eso, y con eso la desgracia para el mundo musulmán en la península ibérica. Ya nada volvería a ser lo mismo. Abderramán III falleció el 15 de octubre del año 961. Dice la leyenda que poco antes de fallecer, con 70 años ya cumplidos, echó la vista atrás y recordó lo acontecido en su reino en esos años. Y dicen que tan solo pudo recordar 14 días felices. En 70 años de existencia tan solo un par de semanas. Todo lo demás fue cubierto por la sangre de la guerra, por la corrupción de la burocracia y por el temor a perder un mundo ideal. Abderramán III, al nasir la Dignalat, el príncipe de los creyentes, aquel que consiguió para el Andalus una luminosidad jamás vista hasta entonces. Aquel que recibió el respeto de toda Europa. Aquel que embelleció Córdoba hasta hacer de ella la ciudad más importante de todo un continente. En los tiempos heroicos de la Reconquista, en los tiempos de un trasiego que fue desde Covadonga hasta Granada, en 780 años, no solo de lucha, sino también de mestizaje, de convivencia, de entendimiento entre ambas culturas. Un mismo mundo dominado por un mismo Dios. para todos. La Reconquista